Te digo así, no puedo vivir en un lugar donde nadie es feliz ¿Qué historia? Nos olvidamos de bailar Yo estuve ahí y conozco el dolor, mi corazón no lo soporto ¡Qué confuso! Mi mente casi explotó Quisiera que nos dejen disfrutar y que podamos llegar Yo estoy tranquilo y los puedo esperar Sin decir nada yo quisiera estar y levantar la moral Yo ya no escucho tanto, tanto a los demás Quisiera que nos dejen disfrutar y que podamos llegar Quisiera que nos dejen disfrutar y que podamos llegar Yo estoy tranquilo y los puedo esperar Sin decir nada yo quisiera estar y levantar la moral Yo ya no escucho tanto, tanto a los demás Yo ya no escucho tanto, tanto a los demás